Canto que apenas grabamos Yo quiero que le adores a Dios Joven, señorita, hermano, hermana Hay tantos motivos por qué adorar a Dios Si alguien me dice en esta tarde, hermana Jacinta Cómo quiere que usted le adore a Dios Si todo me va mal, pues por eso le digo adore a Dios Solo un corazón agradecido puede mover el corazón de Dios Solo un corazón agradecido puede mover el corazón de Dios Cuando aprendes a adorar a Dios Puedes mover el corazón de Dios Y Él se glorifica en tu vida Y Él puede mover su mano sobre tu vida Hurra, catarabá, siribikamda Hurra, catarabá, siribikamda Ay, sirabay, ay, sohatarabayso Ay, rakatarabay, siribikamda Ay, rakatarabay, sohatarabay, si Hurra, catarabay, siribikamda Yo quiero que le digas al Señor En esta hora Mi amor Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Amaré y exaltaré Tu nombre Jehová Tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré Tu nombre Jehová Tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré Tu nombre Jehová Tú eres mi Dios Alabaré y exaltaré Tu nombre Dígale por qué Porque has hecho Maravilla Alabaré y exaltaré Tu nombre Tu nombre Porque has hecho Maravilla Y exaltaré Y exaltaré Tu nombre Y exaltaré Mi Dios Y cómo no adorarte Mi padre Si tú has sido fiel Con los ojos ¡Ah! 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 A ver que se oiga ¡Le amo! ¡Le amo! ¡Dígale! Eres la rosa de esa rosa Para mí Le amo Le amo Le amo Le amo Y algo en ti Y a tu rosa Lo veré A veces se olvida Le amo Le amo Eres la rosa de esa rosa Para mí Le amo Le amo Siente la gloria de Dios que te está tocando Siente la gloria de Dios que te está tocando Siente la gloria de Dios que te está tocando Dígalo, dígalo, ven, ven, ven Ven, Espíritu Santo Ahí está la gloria de Dios cayendo Ahí está la gloria de Dios cayendo Ahí está la gloria de Dios cayendo Cayendo, cayendo, cayendo sobre ti Cayendo, cayendo, cayendo sobre ti Cayendo, cayendo, cayendo sobre ti Recibe, 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 recibe la gloria Recibe, recibe, recibe la gloria